Ante el reciente caso del asesinato de una mujer de 33 años en Managua, en la que involucra a un taxista de ser señalado, el autor del crimen, el presidente de Fénico Taxi Vidal Almendares dio a conocer que la inseguridad se debe a la falta de control que hay en el sector selectivo, por lo que se requiere de un mecanismo centralizado de control, sobre todo con los individuales. La recomendación de que antes de que ingresen el conductor, al menos se le pida alguna carta de recomendación, record de policía, se trata de identificar, digamos, la ubicación de su casa, algunas cuestiones como esta. Sin embargo, estamos hablando de 800 contra 12 mil. Entonces, ese esfuerzo que nosotros hacemos no se logra, digamos, visibilizar, porque vos tenés aquí alrededor de unos 5 mil individuales que muchos de ellos le dan el vehículo a cualquiera sin un, digamos, mecanismo previo de verificación de quién es el que va a brindar el servicio. Igual sucede con muchas otras cooperativas ahí que andan, que no tienen ningún tipo de mecanismo de control. Es importante aclarar que si bien es cierto, la cooperativa incide sobre sus asociados en este tipo de recomendaciones, la responsabilidad es individual del concesionario con su conductor. ¿Verdad? Entonces, por eso que nosotros consideramos que para que logremos un mayor efecto, necesitamos el involucramiento de las autoridades, en este caso la policía, para el caso de Managua, el Iltrama, y evidentemente los concesionarios, es decir, los que estamos integrados en brindar el servicio al público. Se necesita articular, ¿verdad?, entre todos un proceso de verificación de los conductores para tratar de reducir el riesgo de que se infiltren delincuentes al sector. Estos no son taxistas. Ese que anda asaltando, o sea, ese que anda delinquiendo, asaltando a personas, que anda, digamos, haciendo actividades de violación o de asesinato, como en este caso, no es un taxista. El taxista es aquel que trabaja dignamente en laborar, ¿verdad?, haciendo un esfuerzo de, a través de su trabajo, sostener a su familia. Almendares dijo que estos tipos de incidentes afectan la imagen del sector. Y por mucho esfuerzo que hagamos de nuestro lado, recordemos que anteriormente se había hecho este esfuerzo con la policía y se había logrado tener un efecto muy positivo, porque se hacía, digamos, un mecanismo en que se pasaba capacitación los conductores. En ese proceso de capacitación, la policía se encargaba de hacer una revisión, ¿verdad?, de los antecedentes de la persona, se revisaba en los juzgados, se hacía todo un proceso. Y una vez que culminaba todo esto, se le emitía un carnet de identificación que portaba en el vehículo, que era firmado por la policía y el IRTRAMA, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.